Fue la primera derrota a domicilio del Bueno Arenas al Bacete Basket. El 70-68 en Ponferrada le deja sin la opción de aspirar a ser líder. A un tiro de ganar el partido anterior, dice el míster, faltó colmillo. Sinceramente creo que no lo merecimos, que no estuvimos bien, sobre todo a nivel mental, de concentración, de saber aguantar esos contactos y esas situaciones de mucho uso de manos, de mucha presión al balón. Y no estuvimos ordenados ni con tensión, entonces pues creo que no merecimos ganar. Este sábado a las 7 y media de la tarde en el pabellón del parque, el Albacete Basket recibe a Zamora Enamora, gran dominador del grupo. Hay algún virus entre los jugadores, pero en principio los 8 están disponibles. El Zamora es un equipo que es una estructura muy parecida a la nuestra, son 8 o 9 jugadores, ya lo vais a ver, no juegan más. Y juegan muy parecido también, de verdad. O sea, que creo que es un equipo que hace o intenta hacer las cosas bien. Lo que pasa es que creo que ha dado con la tecla mucho antes que los demás. O sea, desde el principio han encajado todos bien, están jugando a mucha confianza. Es un equipo que lleva 5 o 6 años instaurado en la élite, por decirlo así, de Les Platas, siempre están arriba. Así que, dice Varela, hay que hacer las cosas bien y quitar las amenazas del rival en casa. Hay un 1-2, Toni Násper, que probablemente es un jugador de ACB en 2 o 3 años, ya lo veréis. Tiene una calidad tremenda, grande para jugar exterior. Tiene un jugador enorme, 2-24, el Pauste, que el año pasado tampoco lo hizo tan bien, pero este año lo que decía, ha encajado perfectamente. Y en cuanto a ese fichaje tan ansiado, el míster ha asegurado que hay movimientos, llegará para Navidad.